Hola amigos, soy Yero39 y en esta ocasión os voy a mostrar un programita cuya interfaz aparentemente es sencilla, pero que esconde una gran potencia y es el programa Ubuntu Builder. Ubuntu Builder no es más que un creador, un constructor de imágenes ISO de nuestra versión personalizada de Ubuntu. Podemos construir una ISO con la versión de Ubuntu que nosotros queramos, con el software preinstalado que nosotros deseemos y con las opciones y el entorno que nosotros le indiquemos. Es totalmente configurable, lo podemos poner en cualquier idioma, tiene un asistente para construir las ISO correspondientes y os voy a mostrar un poco las opciones sin ejecutarlas porque me desconfigura la grabación. Ya lo he probado y me ha cerrado el grabador. Esta es la versión más estable del programa Ubuntu Builder, la 2.3.5, que se descarga desde un paquete dev de Launchpad, cuyo enlace dejaré en la descripción del vídeo, por si os interesa. Para crear una ISO o bien se utiliza el asistente, este programa al final incluso con asistente o manualmente, según lo hagamos, nos da la opción incluso de grabar la ISO en un DVD o en un USB, pero antes también nos da la opción de probarlo virtualmente, para ver si está a nuestro gusto completamente. Lo primero es elegir la ISO de partida, bien una ISO que tengamos ya descargada, de Ubuntu tiene que ser, o bien la podemos, si elegimos en esa pestaña que pone Obtener Ubuntu, elegimos estándar, nos hable una ventana de Firefox con la página oficial de Ubuntu y nos da la opción de descargarnos la ISO oficial, o si no, si elegimos la otra opción de Remix, podemos descargarnos un derivado como Kubuntu, Subuntu, etc. Una vez que hemos seleccionado la ISO que nos interesa, por ejemplo la 12.10, ya empieza a trabajar el programa, abre un terminal y empieza a crear la ISO. El siguiente paso es elegir el entorno gráfico, que como veis puede ser Genome, KDE, XFCE, LXDE, MATE, Blackbox, es decir, cualquiera. Podemos customizar nuestra distribución a nuestro antojo. También podemos editar los repositorios, editar el archivo que precisamente estuvimos viendo el vídeo pasado, SourcesList, para que nuestra distribución traiga preinstalada la ISO que creemos, los repositorios que ya tengamos y queramos tener preinstalados y no tener que descargarlos. Ahí están todos nuestros repositorios. Le damos a guardar y a cerrar y nuestra ISO llevará todos los repositorios que en este instante tenemos en nuestra distribución. Es como crear una copia de seguridad de nuestra distribución, pero sin los archivos y carpetas que tengamos, claro. En esta opción de terminal lo que hacemos es personalizar la distro desde un terminal. Aquí lo que podemos hacer es instalar paquetes DEP. Los paquetes DEP que tengamos y queramos que lleve nuestra ISO construida están por defecto en el sistema de archivos y en el directorio var, var, caché, caché, y aquí lo que tenemos es que tenemos en la app. Ahí están todos los paquetes DEP que tenemos. Entonces podemos seleccionar todos los que queramos para que nuestra distro, la que estamos construyendo la ISO, lleve preinstalados todos esos paquetes DEP y luego no tengamos que instalarlos. Con las aplicaciones igual, si seleccionamos esta opción, nuestra distro va a llevar todos los paquetes, todos los programas que tenemos instalados en este momento en Ubuntu. No hace falta que luego los volvamos a instalar. Ya los llevaremos preinstalados. Con Synaptic, tres tantos de lo mismo. Podemos elegir las opciones de Synaptic que nos convengan y que queramos, como por ejemplo Genome Panel, si queremos los paneles clásicos, o cualquier otra opción, los extras del COMPIF, los podemos preinstalar en la ISO. El escritorio. Pues el escritorio nos abre un entorno virtual de preinstalación. Es decir, nos muestra cómo va a ser nuestra distro desde las preferencias que hemos ido dándole al programa. Y podemos variarlo si queremos. Variar el fondo de escritorio, iconos y demás gráficamente. Tarda un poco en abrirse, pero se abre virtualmente. Aquí, como yo había elegido Ubuntu 12.10, pues me abre por defecto el escritorio con el wallpaper oficial de la 12.10. Y desde aquí, veis, tenemos las opciones de configurarlo, el entorno gráfico, como queramos. Como queramos que vaya a ser nuestra distribución construida desde la ISO. Pues esto ya lo hemos visto. Y la última opción que tiene, también es muy interesante, se llama Ubiquity. Y desde aquí podemos preinstalar todas las categorías de software que vienen preinstaladas en Ubuntu. Y podemos hacer que vengan preinstaladas sin tener que instalarlas luego en nuestra distribución. Cuantas más opciones le demos, más pesará la ISO y más tardará en instalarse cuando queramos instalarla. Pero claro, tendremos todo instalado. No tendremos luego que preocuparnos en instalar ningún programa, porque los tendremos tal y cual los hemos configurado. Aquí, por ejemplo, elegiríamos los navegadores que queremos que vengan preinstalados en nuestra distribución. Y así con todas las categorías. Una vez terminado de elegir todas las opciones, le daríamos a construir y en un proceso que no es rápido ni mucho menos, porque lleva su trabajo, pues nos construiría la ISO determinada a nuestro gusto, customizada como queramos. E incluso vamos a hacer una prueba, pero como no le he dado demasiadas opciones, pero hace la demanda de construirnos la ISO con lo poco que le hemos dicho. Y ya os comento que no le doy más opciones, porque me cierra, como abre terminales constantemente, me cierra el grabador y no puedo hacer el vídeo. De hecho, el sonido me lo ha borrado y he tenido que grabarlo a posteriori. Lo estoy grabando sobre la imagen. Pero vais a ver cómo empieza a construir la ISO. Os lo voy a mostrar. Ahí en el terminal ya está creando el sistema de archivos y tendríamos un Ubuntu basado en 12.10, por ejemplo, pero con el entorno mate, por ejemplo, si queremos, y con los programas preinstalados que nosotros queramos. Y con todas las opciones preinstaladas que nosotros queramos. Ahí sí empieza a construir la ISO con esa barra de progreso. Pero el proceso es larguito. Y hay que tener cuidado porque durante el proceso te puede desconfigurar. ¿Veis? Ahí sale una ventana que una vez construida la ISO no es la prueba virtualmente. Pero como en este caso no le hemos dado opción a terminar de construir la ISO, pues no abre nada, pero funciona. Yo lo he probado y funciona. Y con esto, pues, podríamos construir una distribución, una ISO, grabarla en un LiveDVD o LiveUSB y tenerla preparada para reinstalarla cuando nos sea necesario con todas las opciones predeterminadas que nosotros queramos. Con todos los programas preinstalados que nosotros queramos. ¿Qué tarda media hora más en instalarse? Pues tarda media hora más, pero lo tendremos todo ya preinstalado y no tendremos que preocuparnos en instalar nada que consideremos necesario. Pues nada, hasta aquí este vídeo, amigos. Un saludo. Y espero que os guste el programa. Hasta el próximo vídeo.